Todos los argentinos saben perfectamente que yo fui de la juventud peronista. Nadie lo desconoce. Lo dije toda mi vida, todo el mundo lo sabe, lo conté en infinidad de reportajes. Con lo cual, lo que está diciendo no tiene ninguna originalidad. Segundo, los grandes presidentes que supieron cambiar, fueron presidentes que supieron generar una capacidad de encontrar a sus pueblos. Mujica, que estuvo 7 años en un pozo preso. Después fue la persona que no quiso juzgar a los militares y dijo, vamos al perdón, terminemos, hagamos una cosa distinta. Bachelet, que le mataron a su padre, fue capaz de perdonar. Pero no que te interrumpa, él es amigo de este gobierno, transó con este gobierno, es socio, es la segunda marca que tenemos, que es un gobierno lleno de montones. Dilma Rousseff, que fue presidente de Brasil, que la sacaron mal del gobierno. Entonces, a ver, yo no solamente no escondo mi historia, sino que digo que mi historia es parte de mi personalidad. Yo soy una persona que toda mi vida me jugué por lo que pienso. Y es mentira lo que él dice, que tengo las manos manchadas de sangre. No tengo las manos manchadas de sangre, tenía 16 años, con lo cual no las tengo. Gracias. 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 Gracias.